Que ilusión fue tenerte a ti, que sensación fue tenerte entre mis brazos, sí. Pero luego todo se esfumó, pero luego todo se esfumó. Cuando te besé, qué sensación, no cabía en mi pecho, mi corazón. Todo, todo fue un sueño, sí fue un sueño nomás, porque luego todo se esfumó. Yo soñé contigo, más todo fue un sueño, qué dolor al respetar y no poderte encontrar. Todo, todo fue un sueño, sí fue un sueño nomás, porque luego todo se esfumó. Porque luego todo se esfumó. Yo soñé contigo, más todo fue un sueño. Qué dolor al despertar y no poderte encontrar, todo, todo fue un sueño, sí fue un sueño nomás. Porque luego todo se esfumó. Porque luego todo se esfumó. Porque luego todo se esfumó. Porque luego todo se esfumó.